Hoy, hoy me dices que te vas, sin una explicación ni un porqué, diciéndome que ya jamás regresarás, no seas tan cruel, no me dejes sangrando esta herida, miénteme una vez más, deje en mis labios el último recuerdo de tu amor. Siempre fue lo más fiel, fue demasiado tal vez, todo el amor que yo te daba, quieres ser libre y volar, ojalá y nunca te caigas. Tú, sabes bien que mi vida eres tú, que mi amor morirás si no encuentras tu luz. Di por favor, que me quieres aunque sea mentira, hazme creer, que todo este tiempo ha sido mía, no seas tan cruel, no me dejes sangrando esta herida, si tú te vas, también contigo se va mi vida. No me dejes sangrando esta herida, si tú te vas, si tú te vas, también contigo se va mi vida. Amor, tú me dices que te vas, que quieres ser libre y volar, ¿por qué? Porque si bien sabes que mi amor morirá, morirá, si no encuentras tu luz. Fue demasiado tal vez, fue demasiado tal vez, todo el amor que yo te daba, quieres ser libre y volar, ojalá y nunca te caigas. Tú, sabes bien que mi vida eres tú, que mi amor morirá si no encuentras tu luz. Por favor, que me quieres aunque sea mentira, hazme creer, que todo este tiempo ha sido mía, no seas tan cruel, no me dejes sangrando esta herida, si tú te vas, también contigo se va mi vida. No me dejes sangrando esta herida, si tú te vas, si tú te vas, también contigo se va mi vida. No me dejes sangrando esta herida, si tú te vas, también contigo se va mi vida. No me dejes sangrando esta herida, si tú te vas, también contigo se va mi vida.